Después de todo el procedimiento al sprint tenemos ya la clasificación habitual que decide el orden de salida del domingo donde además, por cierto, os tendremos que ir comentando que ha habido bastantes cambios de configuración en base a que vayan saliendo, os lo vamos a ir contando, y una clasificación extremadamente igualada con la Q1 más igualada de la historia y con un poleman que realmente nos sorprende. Vamos a contaros qué es lo que ha sido esta sesión de clasificación del Gran Premio de Austria. Una sesión de clasificación donde comenzaba en el Red Bull Ring de nuevo con todas las miradas puestas en si sería Norris capaz de arrebatarle la pole a un Max Verstappen que estaba muy fuerte, quizás se podría unir a algún piloto sorpresa como era el caso de Charles Leclerc o quién sabe, Russell ya consiguió la pole en el pasado Gran Premio de Canadá, pero obviamente todo el mundo daba por hecho que Verstappen conseguiría la pole o no. Veremos qué es lo que ocurriría, la Q1 daba comienzo, aquí ahora ya sí, había mucho más tiempo que el que había en la clasificación al sprint, así que todos los pilotos a pista para rodar, además no hay limitación de neumáticos, en la clasificación al sprint tampoco los hay, pero no quieres usar neumáticos de más, quedándote todavía todo el fin de semana. Aquí ya puedes utilizar los neumáticos, así que todo el mundo salía en pista, aunque casi todos con neumático blando usado, y Verstappen marcaba el primer registro mejor que todo el mundo porque vemos a Sergio Pérez quedarse a unas dos décimas del tiempo de su compañero de equipo, Gasly se quedaba a ocho décimas, por ahora, repito, neumáticos usados estaban utilizando, y Carlos Sainz conseguía ponerse por delante una décima aproximadamente del de Red Bull. También era superado, su propio compañero de equipo le superaba, en este caso Charles Leclerc, Lando Norris que se quedaba entre medias de los dos Ferrari, nueve milésimas de diferencia únicamente frente al Leclerc, por cierto que Leclerc solo le sacaba cuarenta milésimas a Carlos Sainz y Piastri, que cerraba tercero a diecisiete milésimas de diferencia frente al Monegasco. Su noda, que también estaba por la labor de contribuir, cuarto a veintiocho milésimas, en este punto los cinco primeros pilotos estaban en únicamente cuarenta milésimas. Hablando acerca de cambios de setup que os decía anteriormente, el RB ha tenido un cambio bastante grande de la sprint a esta clasificación y aparentemente podría haber funcionado. Ya volviendo a tiempos más normales, Zou se ponía en décimo tercer lugar, Hamilton sexto por detrás incluso de Carlos Sainz en este punto, aunque Russell venía para ponerse en primera posición hasta que ya Verstappen llegó con neumáticos nuevos, dos décimas le consiguió meter. Por cierto, Mercedes no ha salido con usados, han salido directamente con los nuevos. Sergio Pérez tercero a tres décimas de su compañero de equipo, pero Carlos Sainz lograba mejorar un poco más el tiempo del piloto neerlandés, se ponía setenta y tres milésimas de Max Verstappen. Gasly octavo a medio segundo del tiempo de Carlos Sainz, Leclerc que no mejoraba, mejoraba su propio tiempo, pero no el tiempo de su compañero de equipo, a dos décimas. Alonso ahora ya con neumáticos nuevos se ponía sexto a seis décimas, la diferencia no era muy grande, pero es que iréis viendo cómo todo se va apretando o con sexto a tres décimas de diferencia. Vemos llegar a Stroll, fue un momento en el que todos los pilotos iban llegando y todos iban mejorando. Stroll décimo tercero ya a tres décimas del tiempo de Carlos Sainz, Albon a dos décimas, esto por delante del tiempo en este caso de Nico Hülkenberg, Piastri cuarenta y ocho milésimas del tiempo de Carlos Sainz. Norris se quedaba un pelín más atrás, a casi dos décimas de diferencia del piloto madrileño y salían los pilotos, en este caso vemos a los Mercedes a hacer un segundo intento, que por cierto Hamilton está ahora mismo en zona de peligro, pero conseguía salir de ella a tres décimas de la zona de peligro, ahora mismo aquí se conseguía quedar también a unas tres décimas del tiempo de Carlos Sainz. Hülkenberg que conseguía mejorar, ascendía hasta la novena posición, Magnussen que hacía lo mismo, se quedaba en quinta posición, Ricciardo octavo, todo se iba apretando bastante más, su noda conseguía también progresar, en este punto sacaba a Fernando Alonso de la siguiente ronda, Stroll que no mejoraba, se quedaba décimo sexto y Alonso por ochenta milésimas frente al tiempo de Alexander Albon conseguía clasificar para la Q2. Sergio Pérez que era el último en cerrar vuelta ya estaba clasificado pero intentaba mejorar un poco más su tiempo, lo conseguía hacer pero simplemente era para ser décimo segundo, por lo que Stroll caía eliminado y con él también se quedaba eliminado Alexander Albon en décimo sexto lugar, décimo séptimo para el Aston Martin, décimo octavo Valtteri Bottas, décimo noveno Logan Sargent y vigésima y última posición Juan Yu Zhu. Así que damos comienzo a la Q2, el único Aston Martin en pista en este caso sería Fernando Alonso y daba comienzo saliendo únicamente en los primeros minutos los dos Alpine y los dos Ferrari utilizando neumáticos usados y era Leclerc quien conseguía ponerse primero. Ya ahora sí, después de varios minutos salía el resto de pilotos junto a Verstappen también lo hacía Fernando Alonso o los McLaren e incluso llegábamos a ver un momento en el que había bastante tráfico como estáis viendo con un Hulkenberg que por cierto por esto va a ser investigado posclasificación y llegaba Verstappen para batir todos los registros casi un segundo al tiempo de Leclerc con usados pero es una barbaridad la vuelta que había sido capaz de hacer. Tal era así que Hamilton con nuevos se quedaba seis décimas del tiempo del neerlandés. Russell también se quedaba a medio segundo casi de Max Verstappen en segunda posición. Ricciardo ascendía hasta la cuarta posición. Piastri se colocaba tercero ligeramente dos milésimas por detrás de Russell. Norris que también se quedaba en esta ocasión cuarto por detrás de su compañero de equipo. Checo Pérez se quedaba en la quinta posición. Magnussen se quedaba un décimo igualando el tiempo de Leclerc con usados Ocon que mejoraba hasta la séptima posición. Carlos Sainz que conseguía superar a Jorras en este punto para ser segundo y Leclerc que sólo era capaz de ponerse sexto. Después de los primeros intentos la diferencia que había entre Sainz y su Noda que es décimo segundo era menor a la diferencia que había entre Verstappen y Sainz en segunda posición. También el tiempo de Fernando Alonso se vio condicionado porque en esta salida de la curva siete tocó mucho el piano, saltó bastante el coche, se hizo un poco inestable, aunque la verdad que tampoco había mucho más que poder llegar a sacar e incluso él mismo decía que casi llega a colisionar entre las curvas siete y diez. Ya llegaban los segundos intentos Ocon que lograba mejorar para ser en este caso noveno a la espera de lo que hicieran otros pilotos. Hamilton que se aseguraba el pase poniéndose en tercera posición. Hülkenberg mejoraba para ser noveno y en este momento estaba en Q3. Magnussen que no hacía lo propio se quedaba décimo segundo y Fernando Alonso que tampoco hacía lo propio décimo quinto no había más en ese coche. Ya incluso mucho ha sido meterse en Q2. Fijaros donde estaba también Stroll y Fernando Alonso que ha eliminado décimo quinto. Ricciardo que sólo mejoraba hasta la undécima posición quince milésimas de diferencia frente a Esteban Ocon. Gasly que se quedaba en décimo segunda posición y sin palabras nos mostraban a Mike Crack del rendimiento que han tenido. Gasly que encima el problema que tuvo es que se fue también largo en la curva seis como estamos viendo aquí tocando la grava. Incluso le eliminaron una posición pero bueno si no hubiera sido por esto quizá habría podido pasar el corte. También en sí fijémonos también en lo que decía Fernando Alonso por la radio que decía bueno buen intento han cambiado configuración ellos han llevado una configuración de más carga aerodinámica está teniendo Alonso problemas con su motor intentando sacar exprimir mejor rendimiento en el segundo y en el tercero no había más salía Fernando Alonso vacionado aún así del circuito. Los eliminados fueron los siguientes un décimo Ricciardo, décimo segundo Magnussen, décimo tercero Gasly, décimo cuarto Sunoda y décimo quinto Fernando Alonso. Así que iba a dar comienzo a la Q3 con muchísima expectación todos los pilotos a pista ahora y así con neumáticos nuevos y todos con un claro rival a batir. Max Stappen que estaba mostrándose muy fuerte ya había desvelado sus cartas en el primer intento de Q2 y el primer intento de Q3 era una absoluta barbaridad. Tal era así que llegaban los siguientes y fijaros Lando Norris segundo a tres décimas a diferencia del tiempo de Verstappen. Leclerc que se ponía aún por detrás incluso en tercera posición. Hamilton quinto que ni siquiera lograba acercarse a los tiempos que ya se habían marcado. Russell que conseguía mejorar el tiempo de Leclerc ni siquiera llegaba al tiempo de Norris y se quedaba en tercera posición. El tiempo que había hecho Verstappen tres décimas más rápido que este hombre que era el que a lo mejor podría batir a Verstappen. La verdad que asustaba e incluso lograba mejorarlo una décima más. Piastri que lograba ponerse segundo pero no era suficiente. Cuatro décimas de diferencia en este momento frente a Verstappen. Carlos Sainz que se queda en cuarta posición a medio segundo de Verstappen. Fijaros la barbaridad de que sea a medio segundo que es el circuito más corto. Es cuando las distancias más igualadas suelen estar y está a medio segundo. En este momento Norris mejora el ritmo de su compañero de equipo pero se sigue quedando a cuatro décimas de diferencia y Leclerc que venía en vuelta no venía ni siquiera para mejorar a su compañero de equipo e incluso se salió fuera de pista así que no hizo último intento lo que le hizo ser superado por Lewis Hamilton. También por George Russell en cuarta posición pero nadie pudo parar a Max Verstappen. Ya se llevó la pole en el día de ayer, ha ganado la carrera hoy frente a Lando Norris e incluso se lleva esta pole. Por cierto comentaros que Oscar Piastri le han eliminado su tiempo, el tiempo que le había puesto otra vez más tercero por lo que se han visto beneficiados. Russell que se mete en estos tres primeros pilotos y ahora os comentamos que pilotos más. Los tres primeros son Verstappen, Norris y Russell como los estáis viendo ahora mismo en pantalla. Cuarto Carlos Sainz, quinto Luis Hamilton, sexto Leclerc, séptimo Oscar Piastri. Es su primera vuelta en Q3 le ha valido para ser aún así séptimo. Octavo Sergio Pérez, ocho décimas de diferencia frente a su compañero de equipo. Hulkenberg noveno y en última posición de la Q3 Esteban Ocon. Fuera de los diez primeros puestos nos encontramos el orden que hayamos dicho anteriormente. Os lo repetimos. Ricciardo, Magnussen, Gasly, Sunoda, Alonso, Albon, Stroll, Bota, Sarjan y Guan Yu Zhu. Vamos a comenzar hablando acerca de Max Verstappen porque qué barbaridad lo que ha hecho. O sea, hacer una diferencia de cuatro décimas aquí supone que en Bélgica podría tener perfectamente, si fuese exactamente igual, pero por la distancia del circuito, ocho décimas frente al segundo. Esa es la barbaridad que acabamos de ver, que es el circuito más corto, que es cuando las diferencias más cortas suelen ser. Que ayer fueron veinte milésimas, noventa milésimas, perdonad, de diferencia frente a Norris. Hoy son cuatro décimas, ocho frente a su compañero de equipo. Hay menos diferencia entre Norris y Piastri, que Piastri encima es con su vuelta eliminada, que la que hay entre Verstappen y el propio Norris. Incluso, fijaros el nivel. Una barbaridad de lo que le hemos visto hacer a Verstappen, que ahora ya sí que no sé si en este circuito sí que tiene mejor coche. Ayer daba la impresión de que no. Es más, la carrera al sprint ha dado la impresión de que no. Habrá habido cambios de configuración y quizá han acertado de lleno para, especialmente en ritmo a una vuelta, estar tan fuerte. Ojalá que mañana pueda tener rival, pero en este circuito, que siempre se le ha dado muy bien y viendo lo bien que está yendo ahora mismo, no parece que pueda tener rival de Lando Norris, que volverá a acompañarle en segunda posición. Ya es costumbre, prácticamente esta temporada le está acompañando en muchas ocasiones en esa primera fila. Veremos si mañana en la primera vuelta puede atacar. Aprende de cualquier error que haya podido cometer en el día de hoy. Y hoy y mañana en la curva uno puede intentar asomarse un poco y poderle llegar a pelear. Russell, que se ve beneficiado, saldrá en tercera posición y el lado bueno. Carlos Sainz, cuarto. Ha estado bastante bien Carlos Sainz en todo el fin de semana, ya desde ayer incluso. Ya no solo por quedar ayer, por ejemplo, delante de Leclerc, porque eso se dio sobre todo porque Leclerc no hizo vuelta en ese Q3. Pero hoy también Leclerc ha cometido error. Sí, pero lo ha cometido. Y Carlos Sainz no. En Q2 ya de por sí había estado también siendo más fuerte. Se le está viendo bastante cómoda Carlos Sainz. Veremos mañana en esa pelea frente a Russell en la primera vuelta, que se ve beneficiado. Sale en segunda fila en lugar de en tercera, aunque salga por el lado malo. Veremos si puede volverla a atacar, como ha hecho hoy en la sprint, y ganar una posición, aunque el Mercedes parece que tiene más. Hamilton, que también ha estado un pasito por detrás de su compañero de equipo, aunque muy cerca a milésimas. Leclerc más de lo mismo. Séptimo Piastri, que realmente estaba tercero. Mañana tiene ritmo para adelantar a todos estos, salvo que sea por tema de que, ya sabemos, siempre la degradación le suele pecar con esa degradación, con la gestión de neumáticos. Veremos qué es lo que es capaz de hacer y, por supuesto, hablar acerca de Aston Martin. Es que la clasificación de ayer era buena. Es que ese es el punto. La clasificación de ayer fue bastante buena, clasificando décimo segundo y décimo tercero. Hoy décimo quintos y décimo sextos, décimo séptimos. Hay algunos datos que os quiero comentar que tengo por aquí apuntados. Para empezar, bueno, hablaros de esta misma temporada. ¿Qué ha pasado a este coche que, por lo menos, su punto fuerte era la clasificación? 20 de abril de este año. Fernando Alonso, China, clasifica por segunda vez ese fin de semana en tercera posición. Lo hizo dos veces el 19 y el 20, en la sprint y en la normal. En mojado y en seco. ¿Condiciones diferentes? Dio igual. Ese coche rendía una vuelta. Las dos veces tercero. Luego el ritmo de carrera era malo y no era la primera vez que veíamos esto. Ya había clasificado bien en Japón, clasificando quinto, en Arabia Saudí, clasificando cuarto. En Bahrein, clasificando sexto, pero a milésimas de ser tercero. Ahora, 29 de junio, clasifica décimo quinto. Es el mejor Aston Martin, porque el otro está décimo séptimo. No hay ritmo de clasificación, no hay ritmo de carrera. Es la quinta clasificación de las últimas seis que no se mete ni un Aston Martin en Q3. ¿Qué le ha pasado a este coche? Pero es que si nos vamos más allá, la vuelta, la mejor vuelta que ha hecho un Aston Martin hoy es de 1 minuto 5 segundos 639 milésimas. La mejor vuelta que hizo un Aston Martin aquí, que ya no estaban tan bien, aunque no fue un mal resultado. Aquí ya les habían quitado ese alerón que luego les prohibieron, el alerón que flexaba más de lo permitido y demás. La vuelta fue 1 minuto 4 segundos 893 milésimas. Siete décimas más rápido que el tiempo que ha hecho Fernando Alonso hoy. Algo hay que cambiar en Aston Martin porque, desde luego, algo no está funcionando. Y hay algo que no estamos entendiendo. Hay algo que nos perdemos. Hay algo que ellos deben de saber, pero es que nosotros no podemos explicar porque hay algo que no es normal ya en esta caída de rendimiento tan repentina, además ya sin irnos al año pasado durante este mismo año. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejarme en los comentarios vuestros comentarios, qué os lo que os ha parecido y quién creéis que ganará mañana en la carrera del domingo. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete. Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.